Un saludo a todas las familias nicaragüenses, familias que aman la paz, familias que quieren la tranquilidad, la concordia y la estabilidad. Este es el informe número 2 sobre el avance en las instalaciones y funcionamiento de las comisiones de reconciliación, justicia y paz. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz están funcionando a diferentes niveles, a nivel nacional, departamental, municipal y comunitario. Y en el caso de la costa caribe, además de estos niveles, también funciona el nivel regional, tanto en la región autónoma del Caribe Norte como en la región autónoma del Caribe Sur. Al día de ayer se habían instalado 1.594 comisiones de reconciliación, justicia y paz a nivel nacional. Algunas de estas comisiones tienen nivel departamental, otras tienen nivel municipal y otras a nivel comunitario. Desde que estas comisiones empezaron a funcionar, se han obtenido algunos logros. Entre ellos, las comisiones han trabajado en la identificación de personas, familias y comunidades que fueron víctimas del intento de golpe de Estado frustrado. Además, se ha compartido con las víctimas y con las familias de las víctimas un mensaje de fe, de esperanza, de amor, de solidaridad, de cariño y de fortaleza espiritual. Las comisiones se han convertido en un espacio de encuentro cristiano, humano, solidario y espiritual para ejercer el perdón. Perdón como instrumento de paz y reconciliación. Perdón sin olvido histórico. Perdón con justicia, con reparación y no repetición, para alcanzar una paz duradera y sostenible. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz han desarrollado reuniones municipales y comunitarias de trabajo para estudiar, analizar y lograr una apropiación del plan de trabajo del GRUM para consolidar estabilidad y paz en Nicaragua. También han sido objetos de estudio, análisis y apropiación el plan y la ley de atención integral a las víctimas y la ley de amnistía, como las decisiones del Estado de Nicaragua para fortalecer la paz, el entendimiento y el buen vivir en armonía de las familias y las comunidades. Las comisiones, en coordinación con las instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y los liderazgos religiosos, están planificando acciones de acompañamiento para ayudar a superar resentimientos, duelos, sentimientos de pérdida y dolor y para ir poco a poco sanando las heridas, creando un sentimiento de restauración espiritual, psicoafectiva y social. Los liderazgos religiosos, los pastores y pastoras que han estado participando en este proceso de sanación espiritual y social es a nivel local, a nivel comunitario, a nivel municipal. Las comisiones están impulsando acciones comunitarias que nos están ayudando a fortalecer la cultura de la fraternidad cristiana, el encuentro y el entendimiento humano y el sentido de familia y la comunidad. Las comisiones han propiciado el involucramiento en las comunidades de muchos liderazgos sociales, religiosos, educativos y culturales que colaboran con el fortalecimiento de una cultura de paz, de reconciliación y justicia. Las comisiones han organizado asambleas comunitarias para la superación de los conflictos y desencuentros por medio de métodos y técnicas pacificadoras. Las comisiones han implementado encuentros municipales y comunitarios donde se reafirman los valores cristianos, prácticas solidarias e ideales socialistas de fraternidad, reconciliación, convivencia pacífica, tolerancia, inclusión, buen vivir y unidad familiar y comunitaria. Las comisiones, como espacios de diálogo, han realizado sesiones de trabajo con ejercicios de reconstrucción de la memoria colectiva para mantener vivo el legado de paz de las familias nicaragüenses. Se han planificado además seminarios y talleres con el apoyo de las delegaciones del Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud sobre metodologías para la superación de los conflictos y los desencuentros humanos, como la superación del duelo, vencimiento de traumas, recuperación emocional, métodos alternos a la solución de conflictos, entre otros. Queremos reafirmar quiénes son los que participan en estas comisiones. Durante su instalación y funcionamiento participan de forma activa y protagónica educadores, líderes de la salud, líderes sociales, culturales y comunitarios, y como ya decíamos antes, líderes religiosos, delegados de la palabra, diáconos, diaconisas, pastores y pastoras, entre otros. Todos participan con sentido fraternal de solidaridad, armonía y convivencia. Las comisiones funcionan gracias al compromiso espiritual y social de hombres y mujeres de buen corazón que aman la paz, la reconciliación, la unidad familiar y comunitaria. Gracias por ver el video.